Yo soy un alcaldesa. Yo soy un alcaldesa. No hay alcaldes. Como yo soy un alcaldes. Tengo al puente. Yo soy el alcaldesa. El amigo es el alcalde. Ahora, yo soy el alcalde de Cajeambe, ahora soy el alcalde de Cajeambe, ahora soy el alcalde del municipio de Cajeambe. Ahí se puso el puente de la montilla, en el piso del puente de la montilla. El puente de la montilla ora, ahora hay camioneta o autos. Por acá, ahora es el puente de la montilla. La comunidad de Cajeambe, yo el alcalde ayuda yo. Tenemos compromiso como alcalde para mejorar la comunidad como Cajeambe. Ahora hay que el alcalde sea, y eso nomás. O sea, son las dos comunidades que están beneficiándose, Pachinu y Viarcoate.